Sí, el día 27 a las 10 de la mañana se hace la inauguración formal de la sede de universidades populares con la presencia del rector de la universidad y gente de la Secretaría de Extensión Universitaria que es la que tiene a cargo este proyecto. Raquel, muy importante, ¿no? Esto quizás marque un antes y un después teniendo en cuenta toda la apertura a carreras y a cursos que van a dictarse con esta opción, ¿no? Exacto, ahora comienza como para educación no formal, o sea, todo lo que sean capacitación, cursos de capacitación, que nosotros ya estamos en marcha, todos estos años hemos hecho cursos de capacitación, la diferencia es que ahora los va a certificar la universidad, así que en el futuro esto tiene un vuelo mucho mayor, así que esperando el punto digital, con lo cual podemos articular esto y demás, bueno, ya veremos las opciones de futuro, pero por el momento todos los cursos de capacitación van a ser certificados por la Universidad de Córdoba, que no es poca cosa. Bien, entonces el acto, el día viernes 27, ¿el horario me repetís? A las 10 horas, sí. Están invitados, por supuesto, imagino, autoridades educativas de aquí. Sí, educativas, a todos los intendentes de las demás localidades, a todas las instituciones educativas, bueno, y gente que en general esté interesada en esto, los esperamos ahí en el ICET el viernes a las 10 de la mañana.